Y de este lado que hay, nada, nada, solo sangre. ¡Rayos! ¡No! 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 ¿Qué onda? ¿Cómo les va, habitantes del Planeta Gamer? Bienvenidos sean a un nuevo video en el canal. El día de hoy vamos a jugar este título llamado Days Gone. Y por cierto, muchas gracias a la gente de PlayStation por patrocinar este video. Nos mandaron el juego para que lo pudiéramos probar. Así que si les gusta este primer video, si les gusta, ¿qué les parece? Que si te recibe muchísimo apoyo, lo podemos subir como en serie. Ustedes digan en los comentarios si se ve mucho apoyo y muy buenos comentarios. Créanme que lo seguiremos subiendo por capítulos. Eso, ténganlo más que seguro. Nada más quiero ver en la parte de audio. En la parte de audio porque hay ciertos juegos que tienen un modo streamer. Que es precisamente porque saben que contiene copyright el juego. Pero parece que este no. Parece que este no. Le podemos dar nueva partida. Lo vamos a jugar en normal. No le vamos a estar jugando al Rambo. Siendo que es la primera vez que lo juguemos. Una vez que me lo pase en normal ya me lo podré pasar en difícil, ¿no? Pero sí, como les digo. Si le dejan muchísimo apoyo, déjenle muchísimos likes a este video. Compartan con sus amigos para que siga creciendo esta bonita comunidad. Y si veo que recibe mucho apoyo, lo vamos a subir como una serie aquí en YouTube. Ahí está, mira. Ahí está. Empezamos con el apocalipsis. Está ardiendo. El cuchillo debió dañar su riñón o algo. Se está afectando. Español latino. ¿Cómo te va, hermanita? Soy tan estúpida. Fue una niña. Una niña pequeña. Esa maldita niña. Con un cuchillo muy grande. Oye, ayúdame. Vamos, oye. ¡Mierda! Una niña que clavó otra vez, ¿no? Dejamos estar con la pasada. Tenemos que llegar al techo y llamar a un helicóptero. Muy bien. Ok. No me digas que ya empezamos. Necesitamos ayuda. Esta herida. ¿Qué le sucede? Ella, lo que sea que esté pasando allá afuera. Apuñalado. Ya no puedo llevar a nadie. Ok, oye. O'Brien. Si no la llevamos a un hospital, ella va a morir. Pero ya no hay más hospitales. Dios, ustedes tienen hospitales, tienen doctores, tienen una unidad médica militar. Yo solo soy un estudiante, ¿sí? Soy voluntario para esto. Ni siquiera debería estar aquí. O'Brien. Ups. ¿Está bien? Carajo. Solo tengo lugar para dos más, ¿sí? Dos. ¿Cómo que solo el espacio para dos? Hay exceso de pesos. Y solamente puedo llevar a dos más. Ok. Estamos cargando. Vamos, ayúdame, vamos. Tranquila, cariño. Está bien. Vas a estar bien. La tengo. Oye, volveré pronto. Ok. Ok, pues tenemos que subir al... Espera, espera. Tenemos que ir al helicóptero. Escuché lo que dijo. Solo hay lugar para dos en ese helicóptero. Vamos. Váyanse. Está bien. He salido de situaciones peores. ¿No? Sí, así es. ¿A dónde van? ¿Qué? ¿A dónde van? A un campamento, al oeste del volcán. Un ser no sobrevivirá siempre. Ese es el anillo que sale en la pantalla de carga. Muchísimas de vuelta. ¿Vienes? Hay que moverlo. No. No. Vamos, vienes. ¿Qué hiciste? Se quedaron los dos. Se quedaron los dos a luchar como valientes. Dejó a su novia con... En un lugar seguro. Y se quedó con su compa. No lo abandona para nada. No, no, no. Esa es amistad. Dos años después. La música siento como que suena... Un poquito fuerte. Ya. Hay subtítulos. Le bajé el volumen a la música. Parece que... Esta vez... Está bien. Parece ser que sí. Sí, es que hace rato sonaba muy fuerte la música y no se escuchaban los sonidos generales ni las voces, sobre todo, que es lo que más me importa. Las voces. Lo perdimos. No puede estar lejos. Espera, apaga el motor. Mierda, está viva. Álvarez. Álvarez, oye. Álvarez. ¿Qué pasó aquí? Digo, ¿quién hizo esto? ¿Fueron... ¿Fueron los muertos? Aquí pasa algo raro. ¡León! ¿Hizo esto? Maldito león. Y creo que es ese... Creo que es ese león. Vamos. Tengo ese presentimiento. Hoy vamos a conducir moto. Misión de la historia. No puede estar lejos. Presione R2 para acelerar. ¿Ok? Se conduce normal. Lo que veo. ¿Qué onda decir? Es difícil de conducir la moto, ¿eh? Porque le das un jalón al gatillo y se va... Se va mucho a la derecha y mucho a la izquierda. Es llevarte la santa. ¿Tienes misión? No es posible. No puede tener tanta. ¡Oh! Ok. Acostúmbrate a los controles de la moto. Parece que vamos bien. ¿No le puedo disparar yo? ¡Uy! ¿Qué les digo? No sé andar en moto. Definitivamente no sé andar en moto. Pero traigo una Harley. Eso... No, de hecho no. Es cierto. Miento. No es una Harley. ¿Qué les digo? ¿Qué les digo? ¿Qué les digo? ¡Oh! ¡Ok! ¡No! ¡Mono! ¿Qué estás haciendo? ¡Súbete! ¡Súbete a la moto otra vez! ¡Súbete, súbete, súbete! Creo que mi misión ya valió gorro, ¿eh? A ver, a ver. Acelérale poco a poquito. Te estás alejando de... Pues, si es que... ¿Cómo quieres? ¡No! Pues, ¿sabes qué chocó? Ok. Vamos a agarrarle el manejo a esta motito. A esta motito que no puede ser tan complicado. Es que lo malo es que si le mueves de más la palanca, se va demasiado a la derecha y demasiado a la izquierda. Justo como ahorita. Justo como ahorita. A ver, súbete, 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 súbete. ¡Súbete, dije! ¡Me caso, mono! Yo te mando. Y se me está alejando el objetivo otra vez. ¿No? ¿Si llego? ¿No? ¿Si llego? ¡Mira, mira, mira, mira! ¡Se va de más! ¡Se va de más! ¡Ve cómo le... ¡Ve cómo le zigzajea! Tú mueves la palanca a la derecha, a la izquierda y él se va zigzajeando como se le pega la gana. O sea, los controles de la motocicleta son muy diferentes a los de otros... ¡Ve, ve, ve! ¿Hasta dónde me fui? Muy diferentes a los de otros juegos, ¿eh? En cierto aspecto creo que son como que más realistas porque en una moto realmente si tú le torces demasiado el manubrio va a pasar esto. ¡Espera, espera! ¡Dijo su moto! Justamente eso va a pasar. Si mueves demasiado el manubrio, lo que vas a hacer es dar una vuelta demasiado cerrada. Entonces aquí tienes que estarle como que tanteando a la palanca porque si te confías, te vas. ¡Te vas! ¡Súbreme, te sigo! Pero ni siquiera sabemos dónde está. Se fue por allá. ¡Vamos! ¿Cómo supo? ¿Y cómo supo? Yo no vi las huellas ni nada. ¡Qué buena percepción, eh! Rastrear presiona R3 para activar la visión... Perdón. La visión de supervivencia la cual revelará pistas e información sobre los alrededores. ¡Ojo! Soy rastreador. ¡Ah, mira! Ahí está. Ahora sí que las veo. Bueno, tal vez me equivoqué. Que tenía un trato con Copeland. No, Leon ha estado traficándole cosas a Copeland desde ese tiempo. Al fin quedaron a mano. Ok. Pasemos por aquí. Pasemos por aquí. Rastrear pistas. Cuando uses la visión de supervivencia, tu control inalámbrico de Axial 4 vibrará si tu cámara se encuentra en dirección a una pista. Dependiendo de la distancia a la que esté, las vibraciones aumentarán o disminuirán. Ok. Oye, oye. Espera, espera. Alto, alto. Justo aquí. Mierda. Espera, espera, espera. Aquí. Por aquí. Oye, qué buen rastreador soy. Qué buen rastreador hasta me imagino. Cómo corre hoy. ¿Y dónde diablos aprendiste a rastrear? Solía ir a cazar alces con mi padre cuando era niño. Aprendí a rastrearlos a kilómetros. Ok. Seguimos por aquí. Con que no nos vaya a salir un zombie a medio camino. Un muerto viviente. Un infectado o lo que sea. ¡Oh! ¡Oh! Ahí está. ¡Agáchate! ¿Ya me mato? ¡Ah! Creo que hasta me mató, no sé. ¡Mierda! Ya no tiene munición. ¡Vamos! Es todo nuestro. Ahora sí, momento de disparar, ¿eh? Lo que más me gusta de estos juegos. ¿Estás bien, amigo? Sí, 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 sí. Solo es un rastroño. El hijo de puta no puede apuntar bien. ¡Hijo de puta! Estoy bien, Busser. Debe estar yendo hacia allá a las cataretas. Sí, y está perdiendo mucha sangre. No llegará lejos. ¡Vamos! Y escucho un ruido extraño, ¿eh? Híjole, está lleno de muertos ahí abajo. Ya se lo tragaron. Sí, ya se lo tragaron. Regístralo. Ah, no, no es cierto. Desangrarse es una horrible forma de morir. Es lenta y dolorosa. Supongo que ya lo sabía. No es cierto. ¡Aún respiraba cuando la hallamos pedazo de mierda! No iba a desperdiciar una bala en ella. Espera un segundo, espera un segundo. ¿Dónde está la reserva, Leon? Si nos dices, puedo prometerte que tú sí morirás rápido. No creo que soportes mucho tiempo. Leon, tienes un problemita, ¿verás? Ellos oleran tu sangre desde el lugar en el que está él. ¿Cómo crees que se siente eso? Ser destrozado, comido vivo. Supongo que se va a enterar. Adiós, Leon. No, no, espera. Está bien, está bien. No, no, lo tengo aquí. Tómalo. ¿Dónde? En el cementerio. Está en el viejo cementerio. Gracias. ¡Pero dijiste! Hazlo. No me dejes aquí, viejo. Hazlo. ¡Hazlo! Mentiroso de mierda. Hazlo. Hazlo. Ok, soy hombre de palabra. Que no digan que no. Toc necesitará algo para la recompensa. Oh, ¿nos van a dar una recompensa por su cabeza? Hiciste lo correcto, hermano. No queremos dejarle a nadie a los Freakers. Ni siquiera un pedazo de mierda como Leon. ¿O sea que solo comen gente viva? Si están muertos no se los comen. ¿Es lo que me están diciendo? Los zombies, si alguien está muerto no se los comen. Irónico, ¿no? No son, no son, este... No son caníbales. No se comen a los suyos. Oye, espera. Quiero revisar este campamento para ver si encuentro algo para tratar este rascuno. Ok, hay una pista. Oh, podría ser algo con esto. ¿Una medicina? ¿Qué es esto? ¿Una van... ¿Como tela? Ok, me gusta, me gusta. Tiene sus toques como de survival. Hay que recolectar materiales y todo para... Poderme curar. ¿Dónde está? Esto es lo de la salud. Fabricar. ¿Qué? ¿Cómo... ¿Cómo lo fabrico? Venda trapo. Pues, ¿no? Pues, parece que no. No lo fabrica. A ver. Expandir. Mantén R1... Para ver la venda. Ah, ya, ya vi. Ya vi, ya vi como se hace. ¿Así? Ahora solo tengo que juntarlos y... Sí. Y listo. Ahí está. Eso debe gastar. Supongo que no perderé mi brazo pronto. Ya me curé un poquito. Un poquito más. De nuevo, un poco más de vida no le viene mal a nadie. Pensé que esta noche ya hemos alcanzado para conseguir unas recompensas para Tokio. No, si se está cayendo el cielo. Amigo, necesitamos créditos de campamento. Debemos abastecernos. Ok. Está bien. Pero no quiero estar afuera toda la noche. Se me acaba la energía, eh. Chequen abajo, mi barra azul es la energía. Es como la estamina. Y cuando corro... Tengo que ponerme en forma. Se va agotando. Hay que tener cuidado con eso, nada más. Híjole. ¿Entonces va a estar canijo a escapar si me llega a perseguir un muerto? Voy a tener que estar... Veamos si podemos rescatar algo de la moto de Leon. Descansando. No, maldición. ¿Qué? Hijo de puta. O es una fuga de combustible o tameaste encima. ¿Es una fuga de gas? Leon, sí, arruinó la maldita bomba. ¿Podemos usar algo de la moto de Leon? No, nada sirve. Mira, volvamos a la montaña O'Leary. Salimos en la mañana, buscamos piezas y volvemos por tu moto. Ya no tengo moto. No, creo que tengo una mejor idea. ¿Por qué no nos la llevamos ahora que estamos aquí? ¿Qué? Bueno. El loco Willy está muy lejos de aquí. Vayamos hacia allá. ¿Qué piensas? Esta noche íbamos a cazar de todas formas. El loco Willy es un lugar tan bueno como cualquiera. Sí, ok. ¿El loco Willy? ¿Es un campamento o...? ¿Qué onda? Pero siguiendo al Leon. Eh, mapa más objetivos. Desliza hacia la derecha. Presiona R1 para ver el mapa. Selecciona uno de los objetivos disponibles y monitorea las actividades completas. Ok. Hacia abajo. Ok. Menú de inventarios. Menú de la trama. Navegación opcional. Ok. Ok, parece que... Que es una forma como de navegar. Pero aquí también lo tengo. Equipos, suministros, materiales, fabricación. Ah, no, no es cierto. Sí, para ir para allá. Misiones y tramas. Ok, son las misiones esto. Oye, ¿qué te dio Leon? Tal vez sea una especie de mapa. ¿Qué te parece si revisamos el cementerio en cuanto recupere mi moto? Sí, está bien. Mi moto. Mañana conseguimos las drogas, se las llevamos a Toker, recolectamos la recompensa de Leon y luego yo digo que nos vayamos al norte. ¿Y crees que esa mierda será diferente en el norte? No importa. Creo que alargarnos de aquí nos vendrá bien. Escucho. Míralos, ahí están saltando a la izquierda. Ni nos pelan, ¿eh? Como que no son tan violentos como otros zombies de otros juegos. Espera, hay algo bloqueando el camino. Ten cuidado. Un repeño. Sí, una trampa hacía hace un par de días. Unos muertos bloquearon el camino con un camión viejo. ¿Muertos? Ayúdame a moverlo. O sea que son inteligentes las bestias esas. Empujar vehículos. Puedes mover algunos vehículos que... Para despejar o bloquear el camino, empujándolos con cuadrado. ¿Listo? Listo. Empuja. Mueve, mueve. Mueve, mueve. O sea, me estás diciendo que estas cosas son inteligentes. No vas a ganar. Ok. No. No. Buena. Ahora sí. ¿Qué hubo, eh? Presiona R2 para hacer un ataque cuerpo a cuerpo. Ok, cuerpo a cuerpo con navaja. Es la parte buena. Para cambiar de objetivo, mantén presionado L1 en la dirección del enemigo. Eso. Escoge una dirección con L1 para... Y presiona R1 para rodar. Ok. ¡Empístalo! ¡Endele! ¡Endele! Este ya peló, eh. Dale, dale. Eso. Bien. Otro menos. Y vamos a ayudarle al pelón. Ah, no, ya. Volvamos. Ya, ya casi llegamos. Olvídalo. El pelón ya está. O sea, ¿los muertos? ¿Quiénes son los muertos? ¿Con muertos no se referían a estos? Ya no sé, eh. Me siento confundido. Porque yo le entendí que dijo los muertos. Y con los muertos quiero pensar que se refiere a las cosas esas infectadas. Que son como zombies. Trama. ¿Qué pasó? Ah, ya vi por qué se abre. ¿Es que presionas el touch? ¿Qué digo presionas? No presionas. ¿Lo tocas nada más? Sí, lo deslizas tantito y se abre ese menú. Estamos llegando al antiguo punto de control de enero. Casi llegamos. Ah, mira. Con razón se estaba abriendo. Híjole, una cueva oscura. Si algo he aprendido de tanto juego de zombies es que... Las cuevas oscuras no son buena idea. Mierda, ¿vamos a hacer esto? Préstame tu arma, iré adelante. Sí, peligroso. Ya lo sabía. Siempre es peligroso pasar por aquí. Siempre es peligroso pasar por aquí. Es el refugio conocido por todo el mundo. Saben que los zombies... Parece que ese punto de control los tenía acorralados. Sí, demasiado bien, carajo. Preferiría que me enterraran con los malditos pioneros. Todos saben que los zombies viven en cuevas y en túneles ocultos. Ahora solamente necesito mover la sensibilidad al apuntar. Ah, mierda. ¿Poquito más? Poquito más, eh. Ah, míralos. Todavía no me acomodo bien. Opciones. Sensibilidad al apuntar. Y sensibilidad de la cámara igual. Un montón de malditos idiotas. ¿Qué estaban pensando? Oiga, señor. ¿Podemos sentarnos aquí hasta que aparezca una maldita horda y nos mate a todos? Morir atrapado en un agujero de mierda como este. Veo algo brillante ahí. No se ve que sea algo bueno. ¿Hueles eso? Adiós. Adiós. Bien. Vámonos, muévete. Espera, ¿cuántas molotov te quedan todavía? Hagámoslo cuando volvamos. Déjalo. Dejarlo, mis bolas. Hijo de perra. ¿Esperas que haya alguien en casa? ¿Qué va a ser esto? Parece que se cumplió tu deseo. Hay porquerías ahí adentro. Y van a salir aparte. Ok. 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 Estaba muerto desde antes, ¿no? Sí. Ok. Es muy intenso, ¿no? Con los zombies estos. Es como que muy intenso. ¿De qué hablas? Del maldito campamento de refugiados. Solo actúas así cuando estás pensando en ir ahí. ¿Cómo actúo? No es tu culpa que esté muerta. Olvídenlo. Si te hubieras ido con Sara, la única diferencia sería que tú también estarías muerto. Oye, olvídalo. Vienen más. Vienen más. Ok. Ok. Todo bien, todo bien. No pasa nada. Por fin. Esta cosa tiene una alarma. Necesito desactivarlo porque creo que atrae a las cosas estas. A lo que veo, creo que los atrae. Chatarra. Ya basta. Ahí está. Y aparte conseguimos más uno de chatarra. Puede servir para fabricar cosas. Así que me lo llevo. No pasarás tu moto por ahí. Intenta con ese túnel de servicio. Ve si puedes despejarnos un camino desde el otro lado. Eso es. Mantén la luz apuntando hacia allá. Ok. Relajado, eh. Ahí hay sangre. Mala idea. Mala idea. Aquí hay materiales. Me voy a llevar esto. Bien. Bien. Y de este lado, ¿qué hay? Nada. Nada. Solo sangre. ¡Rayos! ¡No! 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 A ver, 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 a ver. Presionamos esto. El botón está tan pequeñito que ni lo veo. Bien. Era solo uno. Creo. ¿No hay otro aquí? Hay uno ahí aplastado. Espero que esté bien muerto y que no se vaya a levantar ahorita porque si no... ¡Ay! No, no. Si no... Mira, me voy a poner uno de estos. Porque tengo poca vida realmente. Puedo fabricarme uno... Dos... Y voy a utilizar el otro para estar full vida. Ya. Creo que es la primera vez que estoy full vida. No había estado full vida desde que empezó el juego. Es más, cuando empezó el juego ni siquiera me fijé si tenía la vida llena. Ahorita ya. Ahorita creo que estoy lleno. ¿Qué hay nada por acá? Todo bien, todo bien. Allá hay un vehículo con alarma, ¿eh? Va a sonar ahorita. Si lo llego a tocar con este... Si lo llego a tocar con este... Va a sonar. ¡Ay! ¿Qué les dije? Ay, ¿qué les dije? ¡Atención, yo no planeé esto! ¿Qué les dije? ¿Se los dije o no se los dije? Ok, ¿todo bien? ¿Todo bien? Que desactivar la alarma de ese... Aunque creo que no voy a poder. No sé por qué siento que no... Aquí vamos. No, sí se puede, ¿no? ¿Todo bien otro zombie? Lo escucho, pero creo que no viene. Vamos a desactivar esto y a ver qué. Lo escucho. Se los juro que escucho a uno. Y de hecho aquí hay un agujerito. Tengo curiosidad de entrar. A ver qué hay. Oh, es otro camino. Un camino diferente. ¿Un colgado? ¿Reviven? ¿Este es de esos juegos en los que los que se mueren... ¿Reviven como zombies? Ok, parece que aquí estamos bien. Pero de que hay allá adelante gente... Muerta. Hay gente muerta. Eso ténganlo por seguro. Están aquí inmediatamente a la izquierda. Uf. Uf. ¿Puntería? No me falles, por favor. ¡Oh, mierda! ¡Más frikers! ¡Frikers! ¡Méndigos! ¡Frikers! ¡Eh, eh, eh! Ahora estoy fallando. Ahora sí estoy fallando la puntería. ¡Vamos! Ya no tengo balas, ¿eh? Mucho cuidado con eso que ya no tengo... ¡Ay! Una patrulla. En las patrullas debe haber munición. Tiene que haber munición en la patrulla. ¡Oh, sí hay esto! ¡Oh, sí hay! Ya no me preocupo tanto porque ya tengo más munición de esta cosa. Ok. ¡Vámonos! Aquí hay otro pequeño lugar. Para explorar. Y hay una puerta, creo. Pero no la puedo abrir. Ok. Seguiremos por acá. Vamos, vamos, vamos. Otra patrulla. Más munición. Tiene que haber más munición por aquí. Con que no se le acabe la gasolina al pelón. Porque ya lleva un buen rato con la moto... Ahí. Y por lo que... Otro nido. Sí, lo vuelo. ¿Cuántas molotov te quedan? Acabas de usar la última. ¿Tienes combustible para hacer más? Sí, sí. Ok. Puedo fabricar más molotov. Pero me voy a gastar combustible que podríamos utilizarlo en el medio de transporte. Ahora parece que no. Esto solo tomará un segundo. ¿Cómo se hacen las molotov aquí? Molotov. Fabricar. Eso servirá. Listo. Ahora, ¿cómo la lanzo? ¿Cómo lanzo la molotov? L2. Ok. Bien. ¿Listo? Aquí vienen. Aquí vienen. Van a salir por ahí. Uno menos. Otro menos. Y ya. Nada más eran esos dos. Sí, dame un segundo. Nada más eran esos dos. Vámonos. Ya nos podemos largar de este desgraciado túnel. Uf. Bueno. Sobervivimos al túnel. Ahí pasó a pasito. Como debe de ser. Estuve pensando en lo que dijiste acerca de ir al norte. Solo digo que necesitas alejarte de aquí y despejar tu mente. En la mañana entregaremos las recompensas y nos iremos. Por supuesto, hermano. Ahora sí nos entendemos. Una tormenta. Una móndriga tormenta. Querías freakers, ¿no? No. No. El lugar está lleno. Y trepan además. Míralos. Ay, mira. Sí se comen entre ellos. Sí se comen entre ellos. Mira, vamos a necesitar más munición. ¿En qué piensas? Seguro es una mala idea. Tú solo ve avanzando. Aleja tantos como puedas y yo iré por atrás, por esa colina, a buscar el depósito. Mierda. Ok, dame unos minutos para hallar la parte que necesito. Regresas y nos vamos. Luego de matar a algunos idiotas. Tú y tu impulso a suicida. Como dije, no esta noche. ¡Vamos, pedazos de mierda! ¡Vamos, eso es! ¡Aquí estoy, hijos de perra! ¡El viejo Bill está aquí! Ok, buena distracción. Buena distracción. Aunque todavía... Todavía no estamos a salvo, ¿eh? Equípate para el viaje. Necesito equiparme para el viaje. Lo necesito. Vale, ¿cómo? Hago ruido, hago ruido. Pero si me quedo aquí... Malditos niots. ¡Vamos! ¡Váyanse de aquí, pedazos de mierda! Ok. Me iré tranquilo. Me lo voy a llevar tranquilo porque la verdad no quiero sorpresas. Son demasiados. Ese me está viendo, creo, ¿eh? Está mirando justo para acá. ¡Qué suerte la mía! ¡Qué suerte la mía que está mirando justo para acá! A ver, daremos la vuelta por acá. Hay alguien aquí. ¿Sí? Justo de ese lado. Tu impulso suicida. Esta misión así se llama. Tu impulso suicida. Yo más bien le diría instinto de idiotez, ¿no? Los arbustos funcionan como un escondite. Permanece agachado con círculo. Para ocultarte, usa piedras para crear distracciones. ¿Cómo uso las piedras? Aquí están. Ya la veo. Ya veo a lo que le llaman piedras. Tenemos que ir de aquel lado. Eso quiere decir que si lanzo una piedra para allá. A la madera, mira. Hace ruido. No. Parece que está medio retarde este y no... Las piedras no le llaman la atención, está... O es muy inteligente o es muy tonto, ¿eh? Lanzo una piedra, ¿qué? Lanzo una piedra, ¿qué? Ah, lanzar una piedra atraerá a un enemigo al lugar donde cayó. No, pero es lo que estoy haciendo y no... No, ese, ese es... Ese zombie está medio retrasado, ¿eh? No se ve que... No se ve que... No se ve que le llame la atención la piedra. A ver, a ver, a ver. Estamos otra vez en un lugar peligroso. Muy, muy peligroso. ¿Una piedra para allá? A ese sí que le llamó la atención. A ese sí que le llamó la atención la piedra, ¿eh? Vamos a lanzarle otra para allá. Le voltee para el otro lado. Y otra para allá. Que se aleje un tantito más. Un poquitito más que se aleje. Yo mientras me voy por la hierbita, así agachado. Ya me vio. Ay, no es cierto, no me vio. No, si están medios mensos, ¿eh? Están medios sopengos. Creo que ya me olió. Creo que ya me olió. ¿Qué? Tranquilo, tranquilo. Que la piedra... La piedra lo pueda traer más para allá. Ahí está. Poco a poquito, poco a poquito. A ver si podemos entrar por aquí. Eso. Mi instinto de supervivencia. Me ayuda. Me ayuda. Me marca con flechitas. ¿Dónde están los zombies, creo? No sé. ¿Sí? No, las flechitas son cosas. No, está bien. Un bate de béisbol. Para no gastar munición si la cosa se complica. En el refri tenemos... Esto. Los escucho afuera muy cerca, ¿eh? Escucho a alguien aquí afuera inmediatamente. Muy, muy cerca. Encuentra la cochera del loco Willy. La cochera del loco Willy. ¿Sacar el bat o sacar la escopeta? Confío más en la escopeta, pero tampoco es como que quiera gastar munición, ¿sabes? Podría intentar abrir la puerta, pero siento yo que sería pésima idea abrir la puerta. Y hay alguien justo aquí. Justo por ahí. Creo que es el único. ¿Qué pasa si ejecuto a este men? ¿Se puede? ¡Oh, sí se puede! Y lo descubrí yo solito. ¡Sí se puede! Y lo descubrí yo solito, sin ayuda de nadie. ¡Súbete! ¡Súbete! Hay algo ahí en ese contenedor de basura. Está saturado de bestias de estas. ¿Podré irme por el cable de la luz? Digo, si no hay electricidad, debería, ¿no? Poder. Pero creo que no. Creo que no tiene la inteligencia suficiente mi mono como para hacerlo. O solo que sí haya electricidad y yo ni en cuenta. ¿Quién quita y sí hay? Si le lanzo una piedra a un coche. Y ese coche tiene el... Tengo la suerte de que tenga alarma. No, no tiene alarma. Tristemente. Ese por lo menos no. Pero este creo que sí, ¿eh? Le veo la lucecita roja. Ahí está. Todo mío. Todo mío. Bien. Bien, buen plan, ¿eh? Excelente plan ese de lanzarle la piedra al coche con la alarma. Excelentemente bien planeado. Dick. ¿Cómo te va, hermano? ¿Estás listo? En eso estoy, tú tranquilo. Irán al taller de Will y ahí debe haber una bomba de combustible. Pues mueve el trasero. Pasé por una de esas... ¿Cómo diablos las llamas? Las mierdas que ponen los muertos. Señores. Sí. Y eso significa que está por aquí en alguna parte. Eh... ¿Los qué dijo? Yo le entendí a los muertos, pero ya estoy dudando de que sean los muertos, ¿eh? Aquí hay una botella. Y gasolina. ¿Y para qué? ¿Y cómo? ¿Para qué? Esto es un escondite. ¡Oh, mira! Se puede. Se puede hacer un escondite. Si tengo esto... Tal vez... Podría fabricar más molotovs. Fabricar. Una. Solamente una. Bueno, ya qué. Sería peor si no tuviera ni una. Con que no haya alguien aquí adentro, ¿eh? Sí. Era obvio que estaba cerrado. Era obvio que esto iba a estar cerrado. ¿Por dónde entró? ¿Y ahora por dónde entró, caray? Tiene que haber otro... Otro camino, pero hay otra infectada ahí. Habrá que darle la vuelta por aquel lado, definitivamente, pero... Nada más con cuidado de... De los infectados que hay ahí. Oh, sí me puedo deslizar, qué bien. Me meteré por aquí. Hay alguien atrásito de mí, ¿eh? Había alguien atrásito de mí y no me vio. Por pura suerte no me vio. Ni siquiera me había dado cuenta. A ver, aquí qué tenemos. Más materiales. ¿Qué es esto? Combustible. El combustible es para las molotov. Es para las molotov. ¿Qué agarré un palo? No, me quedo con el bat de béisbol mejor. Y el loco este ahí viene, ¿eh? ¿Qué hago con esto? No hagas eso, mono. ¿Cómo se te ocurre? ¿Cómo se te ocurre hacer semejante tontería? ¿Vieron? ¿Vieron eso? Ok, ahí hay alguien. Y creo que es la única que hay, ¿eh? Espero. Ahí hay un bote que explota. Aquí hay otro bote que explota. Chin, me vio. Creo que me vio. Pues creo que ya se largó. Ok. Como que me vio y se espantó, no sé. No quiso atacarme. Por lo menos no ella sola. Ahí está. ¿En el techo? ¿Dónde está la mona esa? ¿Me estás diciendo que tengo que subir donde está la cosa esa? Pues ya qué. Sacaremos el bat de béisbol. Porque si se me ocurre darle con el... Con la escopeta voy a llamar la atención de otros. Dale. Sube, sube, sube. Chet, vienen más. Chet, vienen más. Y a esos creo que sí me los voy a tener que reventar escopetazos o no sé. Dale. Ándele. Ándele. Muerto. Dale. Ándele. Pequeño infectado. Ándele. Pequeño infectado. Sí, hay una entrada en el techo. Mira. ¿Quién lo diría? El personaje del juego tenía razón. Jamás me lo habría imaginado. ¿No hay nadie adentro? Sí, sí hay. Sí, sí hay. Y ahí viene, de hecho. Míralo. ¡Toma! Ándele. Los baja puro batazo. Qué bien. No, no. Eso quiere decir que no requiero gastar munición. A menos de que me rodeen entre muchos. Ahí sí creo que no va a haber de otra. Pero si no. Si no tenemos opciones. Es lo bueno. Siempre tener opciones alternas a estar disparando. Y si el bat de béisbol se rompe, no lo sé. Creo que sí. De hecho, sí. Lo acabo de ver. Ahí en la esquina, si ven, el bat de béisbol dice que tiene 61% de qué. Pues de vida. Cuando su vida llegue a 0%, su resistencia, su soporte o como le quieran llamar. Ahí se va a terminar esto. Buscando hombre guapísimo. Ah, caray. Ah, caray. O sea, ¿cómo? O sea, ¿se cómo? ¿Hay alguien aquí? Debe haber una bomba de combustible. Bomba de combustible. Una bomba de combustible. Pues mira, hay un coche. Y si le abro aquí, le puedo sacar chatarra. Eso ya lo hemos visto. Y creo que la chatarra puede ser algo muy útil. Para fabricar armas y cosas. Chatarra más tres. De hecho, esta... Esto estaba rico en chatarra, de verdad. Ah, una moto nueva. De hecho, esta es una moto nueva. Buser, ¿estás ahí? Encontré la pieza. Me dirijo hacia la carretera. Dick. ¡Muertos! ¡Muertos! ¡No, no, no, no! ¡Mierda! ¡No! ¡No! Buser. ¡Busman! ¡Maldita sea! ¡Shit! ¿Ahora cómo le hago? Aquí hay más chatarra, mira. Le tengo que salir de aquí rápido. Porque a mi compa ya se lo están reventando allá. Rápido, rápido. Por la puerta... Por la puerta puedo salir, ¿no? Dime que por dentro sí se abre. Por dentro sí. Perfecto. ¡Corre, corre, corre! ¡Ya voy! Ahora sí voy a sacar la escopeta. Digo, es mi compa. No puedo estarme permitiendo fallar. Ya se me acabó la energía. ¡Esos son los muertos! ¡Ah, no! ¡Estas cosas son símbolos de un hombre muerto! ¡Símbolos de los perdidos! ¡Suélteme! ¡Ah, esos son a los que llaman muertos! ¡Muertos de puta! ¡Muertos de puta! ¡Lista! ¡Deberás aterrizar, motociclista! ¡Estás perdido! ¡Y nosotros somos los formados! ¡El camino! ¡El camino! ¡Te mostraremos! ¡No eres de los formados! ¡Eres de los perdidos! ¡El camino! ¡Eres perdido! ¡Perriza! ¡Perriza! ¡Hijos de su madre! Tengo tantas ganas De darles un escopetazo A esos pelones Pero tantas ganas Puedes ocultarte con las coberturas Agacharte junto a ellas Presiona círculo para alternar Agacharte Ya me lo habías explicado eso Pero gracias Gracias por dos Cambio de hombro Presiona X para cambiar de hombro cuando apuntas Oh Ay mira muy bien Ah mira muy bien Que es esto Molotovs Estas eran molotovs Tengo otra arma Tengo una pistola de hecho Mira Cabecita Hijos de putas Esa es una chica No puedo apuntar muy bien Tiene una mira media Ah es que tiene mira asistida Con razón Tiene mira asistida Con razón Siento que se me mueve sola la mira Ok Ya Esos tres pelones Ya se me pelaron Bucer Bucer ¿Qué pasó? Ay por Dios Oye Déjame ayudarte No 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 puedes Vamos arriba Hay que irnos amigo Ay un ejército Si no hubieran estado esperando a mi Cuando los vi ya Los tenía encima Ok Mi brazo Ya no me eres Mi maldito brazo En serio No lo mires Dios No lo mires Sube a la moto Mierda Ya vámonos Viene un ejército No manches Muertos hijos de puta ¿Qué es esto? Viene un ejército entero De muertos Muertos vivientes Ok Ahora ya sabemos Quienes son los muertos Los muertos son esos pelones ¿Y estos qué son? ¿Zombies infectados? Porque los muertos son los pelones Esos Marcados No sé Mierda Pensé que no lo lograríamos Parece que sí nos escapamos Bus ¿Por qué no esperas aquí? Veré que no haya nadie Al diablo con eso Hay un catre con mi nombre Muy bien Justo como le dejamos ¿Qué? No hay mucho para robar Solo voy a tomar lo que es mío Gracias a Dios Voy a ir por mi moto Y a buscar algo para tu brazo ¿Vas a estar bien? Sí Bien Sí Llegaré al puesto de control de Nero Deben tener vendajes O analgésico Espera Espera No dejes mi moto ahí No No, 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 no Avanzaré a pie mientras sea de día Oye Tengo munición si la necesitas En el cofre por la puerta Gracias Oye No te lleves mi escopeta Ah, Buser Está bien Aquí está Gracias, viejo Es que Me siento desnudo sin ella Digo, ya perdió un brazo Creo que su escopeta Es todo lo que le queda Al pobre men Al pobre men Y de aquí sacamos munición Al parecer para mi pistola Ok Seis balitas para mi pistola Y pues nada Solamente tengo la pistola En este punto creo que es todo Es todo lo que tengo Saliendo del área de la misión Cállate ¿Cómo que salieron dos? ¿Cómo que saliendo del área de la misión? Yo voy a guardar por aquí mi partida Señores Y por aquí vamos a dejar el video del día de hoy Espero que les haya gustado Déjenme en los comentarios Que les han parecido estos primeros minutos Yo sé lo que van a decir ¿Por qué primeros minutos? Si es de casi una hora Son primeros minutos, caray Las horas están compuestas de minutos Por si no lo sabían Pero Por aquí vamos a dejar los primeros minutos De este video Si les gustaron Déjenme aquí en la parte de abajo Que les está pareciendo el juego La historia se ve interesante O sea, como que todavía no entiendes ¿Qué pasa? Supongo que vas a ir entendiendo Conforme vas avanzando ¿Qué es lo que sucedió en este? En este mundo Postapocalíptico La verdad yo me quedo con la intriga Porque no han explicado nada hasta ahorita Espero que lo vayamos resolviendo Durante la marcha Déjenle muchísimo apoyo Como les digo Si tiene mucho apoyo este video Voy a seguir subiendo Days Gone Aquí por YouTube Si yo veo que no tiene apoyo Pues lo voy a subir en directos En la página de Facebook Que aquí la tienen abajo en la descripción Ya saben que ahí hacemos directos Casi todos los días Estamos en vivo Transmitiendo juegos varios Y si yo veo que no tiene mucho apoyo este juego Me lo llevo a Facebook Si yo veo que tiene mucho apoyo aquí Voy a seguir subiéndolo por este lado En capítulos Para que no se lo vayan a perder Y cuento con todos ustedes Muchas gracias a los que Dejen su apoyo Y los que apoyan Los que apoyan ¿Qué estoy diciendo? Muchas gracias a los que activan La campanita de las notificaciones Si no les funciona Desactívanla Desactívenla Y vuélvanla a activar Eso posiblemente Podría ayudar en algo Podría resolver el problema No lo sé Puede que sí Me han dicho que funciona Así que Pueden intentarlo Amigos míos Yo por el día de hoy Me despido Y nos vemos la próxima ¡Chao! Ok Me dice que estoy saliendo de la misión Porque al parecer Tengo que abrir esto Y no sé qué más Pero bueno Ya lo haremos después ¡Gracias! ¡Gracias!